¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos listos? ¿Empieza a contar? Bueno, vamos a meternos en contexto. Se trata de si existe un nuevo sujeto histórico social. Esa fue la hipótesis de trabajo de la gente de Interlaces, a partir de una encuesta que se supone que hicieron. ¿Y qué planteaban Interlaces? Siguiente diapositiva. Rápidamente, fíjense. Hoy en Venezuela está surgiendo un nuevo sujeto social histórico, en el nuevo corazón de la sociedad. Hace síntesis de las posiciones e interpretaciones de otros sectores sociales y en consecuencia se convierte en mayoría. Según las investigaciones cualitativas de Interlaces, su relevancia no tiene nada que ver con posiciones neutrales. No son neutrales. Este sector, que es mayoría, según Interlaces, no tiene que ver con posiciones neutrales. No es opositor. Tampoco es independiente o ni... Oye, gracias. Tampoco es independiente o ni ni. Fue representado por los sectores marginados y excluidos, que recuperó Chávez. Y fundamentalmente, y es fundamental, dice el estudio de Interlaces, es fundamental para forjar el nuevo bloque histórico. Hace referencia, por supuesto, a Gramsci, etc. De alguna manera están metiendo algo allí. Para ello es necesario construir alianzas cada vez más amplias. Siguiente diapositiva. Fíjense los conceptos que están ahí. Vamos a rescatarlos casi con pinza. Se pueden traer estas afirmaciones de Interlaces. Eso está en el documento de Interlaces. Ahora, habla de investigaciones cualitativas. Esto es importante. Son investigaciones cualitativas. Y en todo momento hace referencia a elementos de la subjetividad y de lo cultural. Define un nuevo conjunto social, comillas, un segmento específico, pero mayoritario. Conjunto social mayoritario. Tercero, un nuevo centro, un nuevo centro, fíjense esto es importante, que representa al actual centro político del chavismo. O sea, está ubicado en el centro del chavismo, según esos estudios, pero además es mayoritario. Mayoritario desde el punto de vista de la sociedad. Este actor político fue representado por los sectores marginados y excluidos. Estas son conclusiones mías a partir del documento de Interlaces. Se plantea que conquistar a este nuevo sujeto social es la tarea fundamental para forjar el nuevo bloque histórico y en consecuencia, plantea la necesidad de diseñar un nuevo discurso hegemónico. Fíjense que estoy usando de nuevo, a Gramsci. De construir alianzas cada vez más amplias. Siguiente diapositiva. Primeras conclusiones. Vamos a asumir que Interlaces, la medición, la metodología utilizada para la medición es correcta. Vamos a asumir eso. Vamos a partir de eso. Yo no estoy de acuerdo con las conclusiones que ellos sacan, pero vamos a asumir eso. Que las mediciones son correctas, pero vamos entonces a interpretar las conclusiones y a tomar nosotros nuestras conclusiones. Uno se preguntaría, ¿qué está pasando con esos amplios sectores de la población? Que a pesar de haber recibido una mejora sustancial en las condiciones materiales de existencia, ahora pareciera que no apoyan la revolución. en toda su extensión, y eso es interpretado por Interlaces como un nuevo sujeto histórico. Siguiente diapositiva. Una conclusión a la ligera pudiera ser, que la saca mucha gente, en la medida en que los seres humanos mejoran sus condiciones materiales de vida, se derechizan, y se hacen en consecuencia menos conscientes. Fíjense que esto coincide, por ejemplo, una anécdota de las elecciones parlamentarias, las últimas elecciones parlamentarias, que un par de diputados, un candidato a diputado nuestro, y fui candidato a diputado en esas elecciones, se presentaron a un conjunto residencial que acababa de entregar a Hugo Chávez, ahí a Filemariche, y no lo dejaron entrar, porque decían que ahí no recibieron a Chavista. Entre los diputados estaba la esposa de Diosdado Cabello. No pudo entrar al conjunto residencial. En esos días tratamos de hacer un halo presidente desde allá, con el presidente Chávez, y hubo que hacerlo de la calle, porque no dejaron que el halo presidente se hiciera en el conjunto residencial. Sigo. Entonces, esto significaría, esta conclusión ligera, significaría primero que la revolución siempre termina acabando su propia tumba, porque si nosotros estimulamos el mejoramiento de la gente, y ese mejoramiento de la gente implica una pérdida de conciencia, y por tanto una pérdida de compromiso con la revolución, estaríamos acabando nuestra propia tumba. O sea que la revolución no debe mejorar las condiciones de vida de la gente. Es un contrasentido, puede ser lo objetivo de la revolución. Lo cual es un contrasentido, ya que la lógica del capital forzosamente conduce a cada vez mayores niveles de explotación, mayores niveles de acumulación, y por tanto, mayores niveles de exclusión. Siguiente diapositiva. Otra conclusión ligera, la siguiente. Ajá. La subjetividad, la conciencia, no juega ningún papel. Fíjense que aquí no aparece la subjetividad de la conciencia. Y por tanto, no sería posible la construcción del hombre nuevo, del sujeto colectivo nuevo, del sujeto histórico. Siguiente. Siguiendo a Marx, en la tercera tesis sobre Favodrak, los hombres cambiados resultan de circunstancias distintas y de una educación distinta. Desde que las circunstancias son transformadas por los hombres, e incluso el propio educador, necesita ser educado. O sea, Marx se mete en el tema concreto del estudio de la creación de conciencia, el tema de lo cultural. Siguiente diapositiva. Y la pregunta que yo no sería, y es que 14 años de revolución, de cambios sustantivos en lo educativo, en lo cultural en general, incluyendo la pérdida constante de Hugo Chávez, dale, 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 así como el comportamiento político consciente demostrado por el sujeto histórico de la revolución, este sujeto histórico, en momentos coyunturales recientes, históricamente hablando, permite concluir que no se trata del centro político del chavismo. Esos que salieron a defender a Chávez en abril de 2002, ¿eso era un centro político? ¿O era una izquierda? Incluso una izquierda radicalizada. Y en que los procesos que se están viviendo en las fábricas, etc., etc., son un centro político, estamos hablando de otra cosa. Simplemente porque los procesos culturales son lentos, y ese sector calificado por entrelaces como mayoritario no pudo cambiar tanto, ¿se entiende? Los procesos culturales, la conciencia, etc., son procesos lentos, ya no van a cortarlo, son procesos lentos. Si ese comportamiento se produce, incluso hace poco, con respecto a la guarimba, ¿cómo es que ahora está apareciendo como un sujeto histórico distinto, con motivaciones distintas? Siguiente. Simplemente, siguiente, no pudo de la noche a la mañana dejar de ser radical para convertirse en centro político. Eso no es posible. Ese sujeto histórico, esa masa chavista mayoritaria, sacada de la miseria, según lo dice el propio estudio de Interlace, no puede de la noche a la mañana, en unos meses, pasarse de la izquierda al centro político dentro del chavismo. Siguiente. Cabe otra interpretación. No será que la corrupción sin sanciones, la incapacidad para incorporarlas, justamente debido a su condición de sujeto histórico de la revolución, coloca al pueblo en un espacio político que pudiera interpretarse como distinto, pero definitivamente no al centro político. Siguiente. No será, por ejemplo, que la escasez, la inflación y la devaluación, actuando sobre los ahorros, sobre las prestaciones, terminan de completar la tarea que ya Marx y Engels dibujaban en el Manifiesto Comunista, ahí leo. Y cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado su fruto, y aquel recibe el salario, y aquel recibe el salario, caen sobre él los otros representantes de la burguesía, el casero, el tendero, el prestanista. Y yo diría la devaluación también. Ya veis, ahora. Ahora, vamos a ver. Sonido ya. Aló, 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 aló. No, estaba prendido. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Aló, aló, aló. Siguiente, siguiente diapositiva. Por otra parte, y volviendo a Mars, hemos demostrado, decía Mars, que, por último, desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesinos y obreros favorables. Y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos clases de propietarios y obreros desposeídos. No existe más que dos clases. Eso demostró Carlos Mars, está planteado en el Manifiesto Comunista, y está planteado antes de eso, en el año 44, en el año 1844, en los manuscritos económicos de Carlos Mars. Y también, dice en el Manifiesto Comunista, sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Se simplificaron. Ya no son el montón de extractos de las clases sociales, son dos clases sociales. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Seguimos. Para conocer y reconocer al sujeto histórico, hay que interpretar lo que ocurre en nuestra sociedad de una manera u otra y de acuerdo a lo que hacen para vivir. Existen dos tipos y solo dos tipos de seres humanos. Los que para vivir tienen que trabajar y los que viven del trabajo de los demás. Esto es lo mismo que decía Carlos Mars, explotadores y explotados y coincide con el planteamiento marxista. Fíjense que aquí tenemos que reconocer que, obviamente, entre los que tienen que trabajar para vivir existen muchos, que es lo que yo llamo coprófagos, que creen que ellos son burgueses porque tienen un buen sueldo, porque es un burócrata, porque es un ministro, lo que sea, y él cree que entonces él pasó a otra clase social, que a él lo ascendieron socialmente y lo que es es un coprófago. Si la lucha de clases es el motor de la historia, entonces las clases sociales, solo ellas, a través de la lucha de clases, pueden constituirse en su gesto histórico. Eso también lo planteaba Carlos Mars, también lo planteó Gramsci. Entonces, esos marginales de antes, reivindicados luego por la revolución y por Chávez y materia de estudio de interlaces, no pueden ser un nuevo sujeto histórico de este proceso. Se trata del mismo sujeto histórico y que teniendo en cuenta la dialéctica de los procesos sociales y simplemente, simplemente está asumiendo un rol, quizás un rol pasivo, va a decir, lo que está pasando con ese que interlace se llama a su nuevo sujeto histórico, es que pudiera estar pasando a una pasividad. La pregunta es ahora, ¿y nosotros? Nosotros, la sociedad venezolana, los revolucionarios de Venezuela, ese rol pasivo, causado por el desencanto, por el desmejoramiento, sí puede hacer que el otro sujeto histórico, la contrarrevolución burguesa, termine aniquilando el proyecto de Hugo Chávez. Al pasar a la pasividad, ese rol pasivo, lo que trae como consecuencia es que la gente se desencanta, se separa y eso es lo que pudiera estar interpretando en este momento Interlace. No es un nuevo sujeto histórico, es un sujeto histórico que deja, siente que la revolución lo está abandonando, que los que dirigen la revolución lo están abandonando y en consecuencia pudiera estar asumiendo un papel pasivo, que es lo que uno empieza a observar, que es lo que observa Interlace, pero que lo interpreta mal. Porque Interlace, además, está tratando de alar sardina para la brasa, su propia sardina para la brasa, está tratando de preparar las condiciones para una transición hacia atrás. Eso es lo que, ese planteamiento de que hay que buscar una conjunción para incluir a las amplias mayorías, lo que está buscando es un proceso reformista de retroceso de la revolución. ¿Qué hacer? La respuesta no está de ninguna manera en intentar la tarea imposible y suicida de satisfacer indiscriminadamente las aspiraciones materiales siempre que sienten inducidas del capitalismo. No hay manera de satisfacer las aspiraciones materiales de la gente, las inducidas, no las reales, no la necesidad de comida, de educación, de vivienda, etcétera, no. La otra, la del televisor, de cada vez más número de pulgadas, la otra, la de las consumistas que son inducidas y que acaban con la naturaleza, que además tienden a acabar con la naturaleza. Incluso para los efectos de la salvación del planeta, la revolución debe atender las necesidades reales, pero al mismo tiempo hay que acudir a la subjetividad, hay que hablar con la verdad, la motivación tiene que venir dada por el bienestar común más que por el bienestar individual. Es decir, que sólo a través de la conciencia será posible alcanzar el punto de no retorno. Y ese es el tema fundamental. El tema fundamental aquí es la conciencia, el que la gente va a salir a defender la revolución no porque es la revolución de vivienda, sino porque cree en la revolución. Y eso se logra es hablando con la verdad a la gente. Diciendo a la gente tenemos dificultades, no dicen a la gente no se preocupen que aunque el petróleo esté cero vamos a superar la crisis. Tenemos un problema difícil. Hay una guerra económica, sí hay una guerra económica, sin duda que la hay, pero nosotros estimulamos la guerra económica y esa guerra económica se monta entre otras cosas en la lógica del capital, en la lógica perversa del capital. de tal manera que esa guerra económica es una guerra que no es nueva, es una guerra muy vieja que se estimula, se incrementa, etcétera, pero es el viejo conflicto al final, el viejo conflicto que el viejo Carlos Mar demostró, que era simple y llanamente la lucha de clases. Muchas gracias. Gracias.